Han pasado ya muchísimos meses desde que la actriz, Daniela Castro, ha estado alejada tanto de redes sociales como de la vida pública en general. Por esta misma razón sus seguidores se sorprendieron al ver que Daniela reaparecía en su cuenta de Instagram. Lamentablemente lo hizo para poder darle una despedida a su querido tío, el músico y compositor, Arturo Castro, fundador del grupo musical Los Hermanos Castro. Daniela le quiso dedicar unas muy emotivas palabras a su tío, quien lamentablemente perdió la vida hace poco. A pesar de que Daniela no es muy activa en su cuenta de Instagram, ella cuenta con cerca de medio millón de seguidores. En esta publicación Daniela escribió, ayer ascendió un ser amado y un maestro de vida. Tío Arturo toma de la mano a la familia Castro para el mejor camino de luz. Papito amado Javier, te amo con toda mi alma. Gracias porque eres un gran pilar y ejemplo para esta familia. Te amo por siempre. La intérprete de 54 años de edad no fue el único miembro de su familia que quiso reaccionar a esta lamentable noticia a través de redes sociales. La hija de Daniela Castro Tanka, quien actualmente está grabando la exitosa telenovela de Televisa llamada ¿Qué le pasa a mi familia? También quiso despedirse a través de su cuenta, del que fue su tío Arturo. La joven actriz mexicana escribió, querido tío Arturo, el día de ayer ascendiste y volaste como el maravilloso ángel que eres. Hasta siempre, te amaremos por siempre. Inmediatamente los seguidores de Daniela Castro quisieron mandarle mensajes de condolencia y apoyo, diciéndole que están esperando que Dios les dé fortaleza en estos momentos y que pronto puedan superar esta fuerte y enorme pérdida. Fueron tantas las muestras de cariño que recibió Daniela, que ella no tardó en responder. Ella agradeció todo el apoyo escribiendo, gracias por todos sus hermosos comentarios. La última aparición que había realizado Daniela Castro en su cuenta de Instagram, data del 12 de diciembre del 2019. A través de un video, ella invitaba al público a que asistieran al pasar de beneficio de Daniela Castro. Recordemos que para el año 2018, esta actriz se encontraba en el momento más alto de su carrera. Ella no solamente gozaba éxitos en la televisión, sino que era reconocida internacionalmente. Lo malo fue que la actriz tuvo que parar todas estas actividades, debido a que se vio implicada en un incidente sucedido en Texas, Estados Unidos. Daniela Castro fue señalada por diversas personas, las cuales aseguraban que ella se había llevado cosas sin pagar de una tienda departamental de ropa de lujo. Después de algunos meses de investigación, por fin dieron a conocer que Daniela Castro era inocente. A partir de ese momento, Daniela Castro por alguna razón se ausentó de la vida pública en general. Hasta este momento, ha hecho muy, muy pocas apariciones públicas. Y aunque muchos de sus seguidores se emocionan cada vez que aparece, ya sea en las instalaciones de Televisa o en redes sociales, se dice que la carrera de Daniela Castro se acabó con ese incidente de Estados Unidos. A pesar de que muchos de sus seguidores no descartan que ella regrese a la televisión, hasta este momento muchos medios de comunicación aseguran que esto no volverá a pasar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.